Tenemos imágenes de Paraná, recién Lorien habló con un fiscal de Azul porque le van a hacer... Sí, escucharon bien, control de alcoholemia, control de alcoholemia a pibes que son menores. Ahí estamos en las varillas Córdoba, tiene que haber un docente ahí enfrente, hay un agente, un policía con un alcoholímetro y ¿saben qué? De 100 chicos, 15 estaban muy borrachos. De 100, 15 estaban mal. Esto es en las varillas. Y nos vamos ahora a Paraná. En Paraná incautaron 30 changuitos repletos de veneno para los chicos. O sea, la bebida alcohólica para los menores es veneno. ¿No estará exagerando? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a una experta, a una toxicóloga. Le vamos a preguntar cuáles son los riesgos del exceso de alcohol en menores. 30 carritos de supermercados con alcohol. Último primer día. La pregunta es, ¿los papás saben o no saben? ¿Es tan peligroso el alcohol en ellos? ¿Nos estamos pasando de recatados? ¿Cuáles son los riesgos? El último primer día vuelve a ser noticia, esto sin mencionar los problemas para los vecinos, sin mencionar el problema para ellos, que tienen que soportar que le orinen en la vereda, que hagan ruido. Nos acompaña Mónica Napoli, que es toxicóloga. Napoli, bienvenida. Muchas gracias. ¿Es peligroso el exceso de alcohol repetido en menores? Bueno, muy bien lo dijo, en lo de veneno. Bueno, la Organización Mundial de la Salud indica alcohol cero, tolerancia cero de alcohol en menores de 18 años. Y decimos que el cuerpo sigue en formación hasta los 22, 23 años, por lo cual esa maduración tanto del cerebro como del resto del organismo está impactado con el consumo de alcohol y deteriorado ese crecimiento para que sea normal. El exceso de alcohol, ¿qué le provoca al cuerpo? ¿Qué le provoca a las neuronas? Bueno, hablamos especialmente del consumo excesivo de alcohol en adolescentes, el CEA, que significa una borrachera que se consigue en corto tiempo, o sea, mucha cantidad de alcohol, de bebidas con alta graduación en muy corto tiempo. Y eso produce desde la intoxicación leve, mareos, vómitos, diarrea, hasta el coma alcohólico. Y en el medio de esto todos los accidentes indirectos, porque si un adolescente, podría pasar con un adulto pero nos enfocamos ahora en los chicos, si un adolescente cruza la calle en estado de ebriedad sin mirar, puede ser atropellado, digamos, padecer un accidente. Y esa también es una causa indirecta de muerte, no solo el manejar alcoholizado o estar alcoholizado, sino el padecer lesiones tóxicas que lo puedan llevar al coma de la muerte. Una persona que está en coma, todo el tiempo que está en coma, no recibe oxígeno del cerebro. Es posible que...